¡Hola! ¿Cómo en Estados Unidos? ¿Están muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. Y amigos, el día de hoy tenemos una bromita a la maestra Cara de Chucky. Like si les gustan estas bromas. Amigos, pues bueno, la maestra hoy hizo algo que me enojó, que me molestó. Miren, adelante con las imágenes, adelante con las imágenes. Miren, aquí está la casa de la maestra, bien bonita. ¿Qué está haciendo? Está poniendo fuegos artificiales. ¡Genial! Voy a tronar estos cohetes en el momento indicado. ¿Qué está comiendo? ¿Popo de conejo? Ok, no sé a dónde va, pero que se descuide, que se descuide. Ok, amigos, lo que estamos viendo aquí es que la maestra dejó activado fuegos artificiales. Yo no me gustan los fuegos artificiales, amigos, no a la pirotecnia, chicos. ¿Por qué? Porque asusta a los perritos y a las personas. Entonces el día de hoy nosotros vamos a darle una pequeña broma a la maestra por andar haciendo eso. No, amigos, no, 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 esta maestra cada vez, o sea, es, pues, no. ¡Dios! ¿Qué quiere mirándose al espejo? ¡Uy! Ya, maestra, como quiera tiene cara de Chucky. Ok, amigos, vamos a agarrar esta cuerda porque la vamos a amarrar a los fuegos artificiales, a los Kaboom. Aparte, a mí me dan mucho miedo los fuegos artificiales, en verdad. Me dan muchísimo, muchísimo miedo. Yo entro en pánico, entonces, este, pues no, maestra. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se está dando cuenta! ¡Se está dando cuenta la señora! ¡Basta, señora! ¡Basta! ¡Deje de corretearme! ¡Ya, déjeme en paz! ¡Déjeme en paz! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Correle, correle, Miguel! ¡Ay, no, amigos! ¡Está maestra! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Me había quedado dorada! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no, gente! ¡La señora! ¡No se cansa de correr, eh! ¡La señora no se cansa de correr! ¡Déjeme en paz! Creo que ya, creo que ya se va a cansar. Ya, ya se cansó, ya se cansó. Ok, amigos, vamos inmediatamente. Tenemos que buscar un pegamento. A ver, ¿dónde estará el pegamento? Si yo fuera un pegamento, ¿en dónde me encontraría? Mira, es que esto, es que esto. ¡No, no, 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 no! Ahorita les voy a echar agua. Bueno, no, no le vamos a echar agua. Vamos a hacer algo mejor. Es que ya están activados, chicos, ya están activados. En cualquier momento estos fuegos artificiales se van a lanzar hacia el cielo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Hiti, hiti! ¡No! ¡No, no, no! ¡La maestra me cachó! ¡No! ¡Ay, no! Todo por andar ahí dando una explicación de los fuegos artificiales. ¡Ay! Voy a poner todos estos fuegos artificiales y se van a ver bien bonitos en el cielo. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, es que ella por año nuevo quiere que los fuegos artificiales se lancen. Pero lo que no sabe es que mi plan es aún mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, se reía malvada! ¡Ay, no, gente! Ya me estoy convirtiendo como la maestra. Me ando... ¡Ay! Está ahí bostezando. Ya me ando convirtiendo como la maestra. Me ando riendo bien malvadamente. No está... No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! ¡Se me apareció el chamuco! ¡Se me apareció el chamuco, gente! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la maestra nomás está arruinando mis planes! ¡Nomás está arruinando mis planes! ¡Basta! ¡Ay, qué rica popó de conejo! ¿Por qué come popó de conejo? Eso es lo que me pregunto yo. Lai sí parece popó de conejo. ¿Verdad que sí parece popó de conejo? Ahora sí, mi plan va a salir perfectamente. Mira, ya se quedó dormida. Ya se quedó dormida. Es el momento exacto para poder... Este... ¡Ay, no, ya se despertó! ¡No, no, no! ¡No, la señora no se durmió nada! ¡Se durmió como cinco segundos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nos cayó la ley! ¡Nos cayó la ley! ¡Nos cayó la ley! ¡Ahí viene! ¡Corre bien curado la señora! ¡Ay, pero no, ya va! ¡No me tengo que estar riendo de ella, eh! Porque por andarme riendo... Luego, luego, ahorita me... Hace que me petatee. ¡Ah, mis ojos! ¿Por qué se peinaba? Yo cuando veo que la maestra se está peinando... ¡Ah, ah! ¡Era una broma, maestra! ¡Era una broma! ¡Se ve muy bonita! ¡Se ve muy bonita! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡Es que te casi nos pilla! ¡Oh, no! La maestra sabrá cantar. ¡Ah, ah! ¡Ya vi el pegamento! ¡Ya vi el pegamento, gente! ¡Lo vi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Todo este tiempo estuve en mis narizotas! ¡Listo, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ok, tenemos el pegamento! ¡Pegamento, repito! ¡Tenemos el pegamento! ¡Que comience el plan maestro! ¡Ja, ja, ja, ja! El plan maestro se llama... ¡Hacer que la maestra se vaya volando con los fuegos artificiales! Si le gustan mucho los fuegos artificiales... ¡Pues ella se va a convertir en un fuego artificial! ¡Jijiji! Ok, gente. Esta cuerda la vamos a poner aquí. La vamos a poner aquí en los fuegos artificiales. Y luego nos la vamos a llevar para acá. Pero dejen que se quite la señora, ¿eh? Porque ahí nos está estorbando. Nos está molestando. Con su existencia. ¡Camínele! ¡Camínele, oiga! Mira, bien lenta. Como un caracol. Listo, ya se quitó. Ok, gente. Ahora tenemos que ponerla por acá, amigos. ¡Eeeh! ¡Ay! No sé por qué me río malvadamente. ¡Ay! Ya se durmió. Mira. Ya se durmió. Hasta parece que no hace nada. Aquí está, chicos. Ahora tenemos que amarrar esta cuerda a la popó de conejo. Ahí está, chicos. Y luego le ponemos pegamento. Ahí está, gente. Listo, listo. Vámonos. Vámonos desde que la maestra nos descubra. Y ahora simplemente tenemos que esperar a que nuestro plan funcione. Ahí está, ¿eh? La maestra por andar tronando juegos artificiales. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué? ¿Por qué no pasa nada? No, 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 no. Mi plan. Mi plan. Ya. ¿Pero por qué no se las come? Ah, ya se las va a comer. Así es. Sí. Eso. No. 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 No, no, no. Nuestro plan falló, gente. No puede ser. No. Quedamos en ridículo, en vergüenza. No. No puede ser. No, gente. Fallamos. Creo que lo pegué mal, gente. No puede ser. Vamos de nuevo, ¿ok? Vamos a fingir que eso no pasó. Vamos a fingir que nuestro plan no ha fallado, ¿ok? Ustedes no vieron nada. Tú no has visto nada. Repito. A ver. Vamos a ver, gente. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Uy, no. La maestra, cada vez que se... La maestra, cada vez que se está peinando, me da náuseas. Ay, le empezaba a decir cosas. No, 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 no. Ya no hay que decirle cosas a la maestra. Ya no hay que decirle cosas a la maestra. Ya sé. Ya sé lo que pasó. Ya vi el error que cometí y fue amarrar el fuego artificial pequeño en lugar de amarrar el fuego artificial grande. Así que se lo ponemos a los grandes. Ahí está, mira. Aquí está. Este sí se va a llevar a la maestra. Ok, ok, gente. Manos a la obra. Vamos a ponerle la cuerda por acá. Bim, bam, bam. Le ponemos poquito pegamento. Bim, bam, bam. Ay, creo que le eché mucho pegamento, ¿eh? Creo que le eché mucho pegamento, pero bueno, no pasa nada. Ahora sí, la última bromita del año a la maestra va a funcionar, ¿eh? Va a funcionar. Y recuerden, chicos, no a la pirotecnia. Piensen en los perritos y en las personas que se asustan. Y yo... Ay, ahí está, Aida. Eso es todo, maestra. Ahí está. Tanto le gustan los fuegos artificiales. Pues ahora usted es parte de ellos. Y nos salió a la primera. No nos equivocamos. ¿Verdad que no, amigos? No nos equivocamos. Así es. Y, amigos, como una bromita no es suficiente. Le vamos a hacer otra broma más a la maestra. Así es, porque son las últimas dos bromas del año que le vamos a hacer. Así que, pues, hay que hacerle varias, ¿no? Hay que hacerle varias. Así que vamos a ver esta. Porque ahora sí la maestra sí se pasó, ¿eh? Mira, tan bien contentos. Todos jugando con la nieve, mira. Todos bien felices jugando con la nieve. Todo bien bonito, mira. Mira, y la señora no soportó. La maestra no soportó que los niños estuvieran jugando con la nieve. Y mira lo que hizo. Quitó la nieve. Quitó la nieve. Mira, no. Y se las aventó a los niños. Espera, ¿por qué cambiaron al niño? ¿Por qué cambiaron al niño? Estoy impactada. No sé por qué cambiaron al otro niño, pero bueno. Ok, ¿vieron lo que hizo la maestra? ¿Vieron lo que hizo? Pero no nos dejó jugar en la nieve. Esto no se va a quedar así. Ya me enojé. Me está temblando el ojo por su culpa. Mira, es que nos... O sea, se llevó toda la nieve. ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree? ¿Santa Claus o qué? No, 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 no. ¿Se cree Jack Frost o qué? Ok, chicos. Hay que ir por la llave de la máquina esta para que la maestra ahora sí le toque soportar. A ver, vamos a ver. Ah, ok. Esta silla, amigos. Esta silla la ocupamos para poder agarrar la... Ay, 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 que no me vaya a ver, ¿eh? A ver, espera, ¿qué niño soy? Ah, no, mira, sí está el niño. Ok, sí, sí está el niño, sí está el niño. Aquí está. Listo. Aquí está la llave, chicos. Aquí está la llave. La tenemos, la tenemos, muchachos, la tenemos. Ahora sí, ¿eh? ¿Con qué no nos deja jugar en la nieve? Pues ahí va a ver. Va a ver, ¿eh? Las consecuencias de sus actos, maestra. Pero déjenme, voy por una escoba para poder tocar el trimbre. A ver, acá está. Esta escoba. Esta escoba. Y vámonos. Fue a la oruga para empezar nuestro plan maestro, ¿eh? Y ahora ponemos este por acá. ¿Listo? Ahora sí, gente, tenemos la llave. Tenemos la llave de la máquina. Ja, 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 ja. Ahí está, listo, chicos. Lo tenemos. Ahí está, maestra. Esto es. Ay, ¿quién está tocando la puerta? ¿Quién está tocando la puerta? Sorpresa, maestra. Ja, 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 ja. Coquero nos dejó jugar con la nieve. Pues ahí está. Ahora ustedes una bola de nieve. Ja, ja, ja. Le tocó soportar. Pero ¿por qué cambiaron al niño? Ja, 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 ja. Pero bueno, amigos, espero en verdad que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden ayudar con un bonito like. Comenten aquí abajito su parte favorita. Y no olviden suscribirse, amigos. Gracias porque ya somos 5 millones. Y vamos por los 6, chicos. Vamos por los 6. Tengan un muy feliz año. Muchas gracias por este año, amigos. En verdad, este 2023 fue genial. Muchísimas, muchísimas gracias. Los quiero mucho con todo mi corazón. Y este 2024 vamos con todo, chicos. Tengan un muy feliz año. Los quiero mucho, los quiero mucho. Les mando un abrazo virtual. Nos vemos el próximo año. ¡Feliz año nuevo, chicos! Los quiero mucho, amigos. Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. ¡Nos vemos! Y amigos, no olviden unirse al canal de Amiguis allá por Instagram. Que por ahí les mando muchísimos mensajitos. Se enteran antes que nadie de todo. Y hay muchas dinámicas para poder saludarlos. ¿Tú ya te uniste? ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Ó!